Y vamos allá. Francos... Unos. Contra... Francos, unos. Bien, bien. Vamos a ver qué tal. Paladines a chorro, ¿no? Sí, eso parece. Paladines a chorro. Está en Mirror. Es bueno ser el rey. ¿Eras tú el que lo pusiste? Claro. Me acabo. Estoy enamorado ahora. Tengo un amor virtual. Un nuevo amor virtual tantito. Ah, pero vamos a ver porque yo no sé lo que le pasa al Madrid, macho. Pero bueno, no hablemos de eso porque me quemo vivo. A ver si pilla... Otra vez ha ido a por mercado el yo ahora. Ha ido el yo a por mercado. No, no. Sí, pero si el problema que están teniendo no es los recursos. Es que tienen que hacer más army al inicio. Porque se quedan muy retrasados rápido. Porque no tienen la costumbre del combate total. Y en el combate total ves que ellos mandan muy rápido muchísimo army. Y entonces empiezan a hacer economía. Y los que jugamos Random Map, date cuenta, se centra más. Está haciendo ya centros urbanos. Está haciendo cuatro centros urbanos cuando, si te fijas el verde, todavía no empieza a hacer ninguno. Está completamente centrado en el army. Mientras que Mr. Yo quiere hacer cuatro centros urbanos. No, man. Tienes que hacer muchas construcciones militares. Y hacer mucho army. Mucho army. Mucho army. Yo ha perdido unos cuantos aldeanos ya. Claro. F4. Vamos a ver. Es que tiene siete. Mientras que el otro tiene diez y once. En el minuto tres. Pues claro. Muy retrasado. La ha matado siete u ocho aldeanos. ¿Cuántos le saca? Es que el yo tiene tres y el true tiene once. Y si le ha matado ocho aldeanos por lo menos. Mr. Yo tiene cuatro aldeanos y tiene once. Madre mía. Puuu. La diferencia. Es que en Mr. Yo no raidea y en el otro si lo raidea. Es la diferencia. Está acostumbrado a un tipo de mapa, al otro. La población de Lovechan y el rojo bastante igualada. Pero ahora el amarillo está yendo con... Ah no. El amarillo es Mr. Yo. Están doblando un poco al rojo. Vamos a ver. Vamos a ver. Si hacen algo. Una buena montaña. Si, si, si. Vamos a ver si Lovechan pusea. Ya, pero ya está haciendo el castillo ahí ya. Está haciendo el castillo el rojo. Claro. El problema está... El castillo está bien. No, no. Si, si. Está bien. La población sigue. Ahora el verde y el amarillo. Mr. Yo y True están más o menos igual. Se ve mal. Como en Mister y deAC el mercado va a poder hacer mucho más paladines. Se va a concentrar en paladines y va a poder doblar mejor. El verde está ha tenido�j. Y uno es automático. Que hasta algunos ganadores de H. uckt. Este año juega que población tiene, eh? Mira la población que está teniendo Lovechan. Oh! Si, si pusean... RAPIDO. Rápido Si Mr. Dios llega con esos paladines Que llega desde la izquierda ¿Te fijas? Si llega allí con esos paladines Y meten rams O algunos treps Están casi, casi, casi En la base del Del rojo ¡Oh! Que podemos tener sorpresa Vamos a ver, vamos a ver Porque en Deathmatch La población de Lovechan Está casi al límite ¡Oh, Dios mío! Y ahí está Mr. Dios con los paladines Y esto le está dando tiempo a Mr. Dios Y eso es lo peligroso para ellos Si Mr. Dios se estabiliza en Imperial Puede ser diferente el game Puede ser bastante diferente Y están mandando ¡Mira la cantidad de paladines! ¡No, no, no! Es Swy está ganando este game No sé si lo terminarán ganando o no Pero Están comerciando también Cuando el otro está defendiendo con Con hachas ¡Yeah! Tres castillos Forward Sí, pero ¿y si pierden ahora los castillos? ¿Qué? A ver si mandan treps Manda los treps No, no La población sigue Muy, muy, muy importante Mira el verde No, no alcanza a llegar Y de nuevo Mr. Dios con paladines Está ganando el Swy ¿Qué creéis? ¿Que ganan o no? No sé Tres castillos ahí Va a tardar mucho Tiene cinco castillos Fíjate Tres ahí Y dos en la derecha Madre mía También están peleando demasiado Ojo de los castillos Me parece Están peleando mucho orden No sé Pero lo bueno es que Fíjate Mr. Dios ahora En el centro del mapa Con los paladines Y va a matar ese castillo Va a coger ese oro Está haciendo además Otro castillo Están cogiendo el mapa Y si Y si Y el juego El problema que tienes No está haciendo tanta eco Ya, ya Sí, pero Pero Mr. Dios sin embargo Sí está haciendo eco Está haciendo CA igual Puede hacer CA Todo bien Claro No está haciendo paladines Efectivamente Buen aporte Aunque ahora la población Se recupera un poco Pero está bastante igualado Ahora Yo insisto Que ahora es importante A ver en Mr. Joe Qué es lo que hace Pues Mr. Joe suele tener problemas En el inicio Pero si él se estabiliza Y parece que se está estabilizando ahora Vamos a su punto de vista A tomar por saco mi apuesta Jajajajaja Uh Mira, mira el Raid en el medio Mira el Raid en el medio De Mr. Joe Cuántos paladines tiene Sí, sí 60 paladines No, no, no Están, están Están dándole Están dando fuerte Ahora en el medio Es que por ejemplo Ahora está durmiendo Dos las tres Lobshan ¿Por qué no ataca A los castillos por lo menos? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Lobbshan! ¡Despierta! ¡Son Titanic! Bueno, pero más interesante Ver juegos así No como el anterior Que ha dado pena verlo Las cosas como son ¡Puuh! Pero va a la derecha De nuevo Va ahora Puede ser súper importante 60 paladines Con Lovechan Repara el castillo Y si llega con los paladines Y mata a esos Vamos a ver Vamos a ver Mándalos Los lanzapiedras Matao, mándalos Ah, pero Pero, Mr. Joe ¿Qué defienden? Los lanzapiedras Ataca, macho Y ahí va Y ahí va No, no, no Pero, pero No, no, pero ese doble Ese doble ahora es muy potente Fíjate en los paladines Que tiene Sí, sí Y está yendo con los tres Es sorprendente Como están jugando En este game Están al límite De los dos Lovechan y Mr. Joe Decías de la confianza Que les puede dar A el clan Ponerse arriba Y la confianza Que puede coger Mr. Joe Y Lovechan Si ganan este juego Mucho más Mira, mira Los tres castillos Son imbajables Directamente Se puede sentar Todo el día Ahí a esperar Que se los bajen Que no Se los van a bajar Sí, pero y Mr. Joe En el medio Y Mr. Joe En el medio Y Mr. Joe En el medio Finalizará ese castillo Está ahí con los paladines Matará a esos aldeanos Son dos aldeanos Mr. Joe No Y ha hecho el castillo Justo en ese instante No, no, no Y Mr. Joe Es que se han pasado aldeanos ¿Seguro? F4 Oh my god 160 aldeanos Bueno, pero no pasa nada Porque cuando acabe borrando Imagínate Sí, sí, sí No, eso sí No Y para él es mejor Claro Para él Y ahora le puede slingar Sigue haciendo push Más rams ¿Creéis que debería meter A lo mejor Algunos Algunos Arqueros a caballo Para el trade Y hacer raid en la economía? Yo creo que deberían hacer algo así A ver Ahora que están pulseándolo La economía que tiene La economía que tiene Mr. Joe Ahora es brutal La economía de Mr. Joe Ahora Es brutal Cuidado Cuidado Sigue metiendo castillos en montaña Sí, pero ya Pero ya va a eliminar Ot Uno de ellos No, no, no No lo mata No lo acaba de matar Madre mía Como tú dices Panito Imbatibles Esos castillos Tiene dos castillos Que están casi Casi muertos Pero no Los repara Baja un poco La población de Love Champ Mr. Joe Sigue, sigue al máximo Y ahora está raideando La economía Está raideando La economía de True Muy importante 200 de población Mr. Joe True 150 Y recordemos Que es lo franco Si Mr. Joe Consigue estar Súper, súper fuerte Con estos paladines Mucho mejor Que Hachas Y ahora el Joe 5500 de oro Sí, sí Mira, mira Mira ¿Qué trade tiene? 40 trade Tiene 40 tiene detrás Ya, eh No, no Está jugando Muy, muy, muy Está jugando ahora Mr. Joe Como Como no lo he visto En Deathmatch Nunca A joderme la apuesta Esta Luego se lo diga No, que te ponen Ignore Está cogiendo ahora También el oro En el medio Vamos a ver Un montón de paladines Ayudando a Love Champ Ah, pero el game Es excelente Vamos Este game No tiene nada que ver Con el primero Sí, son muy diferentes Este es un juego Este es un game real Todos a máxima población Pero veamos Eh, Mr. Joe 40 carretas El Clan True 18 Rage 35 Está bien Y Love Champ 31 Es decir, que tienen ventaja Tienen ventaja En economía No, no Pero mira Mr. Joe Tiene que estar muy pelado Mira, mira Mr. Joe En el medio Y tienen que amurallar Porque Mr. Joe Va a pusear Con treps Más paladines No sé por qué no hace el castillo En la colina esa del oro Detrás de donde le están rompiendo ahora Ya lo está haciendo ¿Quién? Eh... True Eh... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora, ahora Lo está haciendo No, no Pero, pero Están ganando Yo creo que Yo creo que Suai gana La economía que tienen Es brutal Es absolutamente brutal Y claro Tú piensa que Lo que está haciendo Mr. Joe Todo el rato Son paladines Mientras que El Clan True Achas Está haciendo hachas No, no Es que No puede No puede hacer paladines Solo No, pero Mr. Joe Mr. Joe Está solo haciendo paladines Es que es lo mejor Si, pero Si el clan Todo el rato No tiene paladines Es mucho mejor Porque doblecen Dos partes Claro Y que son súper potentes Tienen casi 200 de vida 192 Y Mr. Joe Está jugando Como si fuese Un uno para uno Y no debería Ajá Aquí tienes tres Bueno Ahora está haciendo Algunos Algunos hachas Enfrente Vamos a ver Si Yo creo que Está la gana En los chinos Pero seguro No, no Nos están puseando Están casi en el trade Están casi en el trade No, van a ganar Van a ganar Increíble Increíble Están ganando Los chinos En deathmatch What is this Oh Según se dieron cuenta Que en el medio No pueden pulsar mucho Entonces ahora van por el costadito Pero Lo han hecho bien Porque cuántas veces Pesan juegos Que se empeñan En el mismo spot En el mismo lugar Y sin embargo Esto fíjate Como se están moviendo Y se están metiendo Están casi en el trade Recordemos que Las murallas De los unos No se pueden No pueden poner La fortificada Mira, 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 mira Mira, mira Está dentro Dentro Tantito Que te jode la apuesta Tantito Van a dejar desprotegidos Los castillos Esos y luego Le metes ahí Cuatro, cinco treps Y los tiras Claro No, no, no Pero están Nada, nada Si se meten Si matan el trade Y están a punto De llegar Ahí va Ahí va Ahí va Mira, mira Tantito Van a llorar ahora Y nos vamos Al tercer game ¿Sabéis las settings Del tercer game? Yo no tengo ni idea Creo que son godos Y... Ahí está dentro Métete Métete Doscientos Ah, ciento cuarenta Ah, el game es para ellos ¿Eh? Qué cracks Qué cracks los tíos Mira los chinos Son unas máquinas Porra, borra los mercados ¿Y qué? Si borra los mercados Se te para Es casi lo mismo Es GG, man Es GG Oh my god El tercer game Es unos españoles Unos españoles Sin torres Puh, pero Pues te voy a decir una cosa Como no les maten rápido Y dejan a Misterio Meterse igual Realmente, Juan Son civilaciones Similares Paladines Porque como Como no hay torres Claro, españoles y francos Más o menos Falten los espas No perdes tantos Vils al principio Porque son más fuertes Claro, más fuertes Y más rápidos Eso los beneficia Mucho más a los chinos Claro Oh, interesante Qué bien Habla este Juan Qué bien Cuando quiere Juanito Cómo se pone el tío Qué crack Jugón El cerebro de Argentina Eh Mira, mira No, no, no Uno, uno Nos vamos al tercero Nos vamos al tercero Yo creo que van a llamar Que van a decir el GG En cuanto maten ese mercado Oh Ah, están jugando Vamos Pero Mr. Yo Ha jugado este game Muy bien Este game Ha jugado Mr. Yo Bueno, y Lovechan también Con el push que hizo al inicio ¿No? Porque acuérdate Que tenía tres aldeanos O cuatro Mientras el otro tenía once Este sí el Yo El Mr. Yo Sí, el Mr. Yo Pero cinco Cinco, seis Siete minutos después Ajá Cinco, seis Siete minutos después Ya Nada, nada Tienen todo el mapa Tienen todo el mapa Y el trade Y todo Nos vamos a la prórroga Dice Pochito Mira Pochito Está feliz porque has perdido la apuesta Es un cabrito Pochito ¿Qué ha puesto Pocho? GG Unbelievable Muy arriesgada esa apuesta Tato Veinticinco minutos Son doce Treinta Promedio En primera ha durado Ocho Treinta Sí, pero mira Mira Love Chance Ciento sesenta y cuatro Máximo Army Ciento sesenta y cuatro Que lo tuvo en ese push Probablemente del inicio El que menos Army Mr. Yo Pero mira la economía del tío Ahí está el tío Máximo trade Máximo oro Y ciento setenta y cinco aldeanos Qué crack Ahí está el tío Qué crack Bueno Nos vamos al tercero Máximo 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 Máximo